¡Apájense! 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 Bueno, estamos con Bayron Flores, la figura del partido Direct TV. Bayron, felicitaciones, tuviste un gran partido. Con esta victoria, muy sufrida, logran ya la clasificación de octavos. ¿Para qué está Arsenal ya en las instancias finales? Claro, este partido tratamos de tocar un poco más para poder entrar con todo para los octavos y dar lo mejor de nuestro equipo que tenemos ahora ya reforzado. ¿Qué pasó al principio del partido, sobre todo en el primer tiempo, que se les complicó el partido? El equipo de los extraditables los puso contra las cuerdas, les iba ganando el partido. Al final, sin embargo, ustedes lograron darle la vuelta con un marcador muy amplio. Claro, sí, nos remontaron por confiarnos otra vez, lo que pasa por confiarse. Pero bueno, nos dimos un poco más de fútbol y logramos remontar. ¿Te gusta jugar un poco más retrasado, tomar la pelota desde la mitad, como fue el caso el día de hoy? Claro, me gusta jugar desde ahí para llevar todas las pelotas para arriba. ¿Es una mancuerna dorada? ¿Cómo te juntas con Eduardo Cóndor? ¿Es el mejor compañero que has tenido hasta ahora? Claro, en el equipo sí, porque me entiendo mejor. Me entiendo mejor tocando la pelota, igual con John también. ¿Qué fue lo que más te gustó de Arsenal el día de hoy? El tope, el tope y la defensiva que ahora sí se paró duro, solo que se confió un poco y por eso entraron los goles. Pero ahí todo, yo pienso que el equipo mejor aún más. ¿Creen que pueden estar para campeones? Sí, si nos esforzamos un poco más, sí podemos llegar a un buen puesto. Un buen puesto. Bueno, estamos con Milton Ordóñez, el jugador más destacable de los extraditables. Milton, un partido complicado. Por momentos parecía que lo tenían ganado. Sin embargo, en el segundo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Al principio sí, jugamos con muchas ganas. Creo que el estado físico nos fue una mala pasada. Y después nos desgastamos y ya perdimos el fútbol colectivo y por eso perdimos. ¿Es un equipo el que ataca y otro el que defiende? Puede ser. La verdad es que, como te digo, el estado físico de algunos jugadores y también de mi persona es... Tenemos que mejorar, tenemos que salir a tratar y mejorar. Igual, sacamos un equipo de amigos y nos vamos felices. Bueno, lo que dejaron sobre todo en las últimas fechas es muy destacable. Consiguieron varias victorias importantes. Para lo que serán los próximos torneos de Gol ITV, ¿ustedes creen que vuelven los extraditables a la pantalla de Gol ITV? Claro, si nosotros vamos a venir a jugar en este campeonato, nos pareció muy interesante. Y porque hay un fútbol muy bueno, muy competitivo. Y muchas gracias por todo. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo el día de hoy? Jugamos hasta el final, nunca nos rendimos. Jugamos hasta el final. Eso me gustó de mi equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!